Ahí sí. Son 20 minutos, Beto. No te escucho, no, está cerrado todo. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos, Beto, con la última escena de la película. Inshallah que todo nos vaya bien. ¡Esto no tiene sentido! ¡Eres la mujer más hermosa del mundo! ¿Por qué no me transformé? ¿Necesito un beso más largo? Quizás dos besos. Intentémoslo otra vez. Vamos con ese corre. ¡Corre! Va a tirar a Barcelona, yo lo muevo, no hay problema. ¡Este rey no tiene un serio problema con los monstruos! Vamos a chequear y hacemos unos grititos al final. Vamos al siguiente, que es el 5841. Un placer, mi lady. Un placer, mi lady. ¿Qué quieren? Además de aplastarnos. ¿Qué quieren? Además de aplastarnos. El antiguo yo lo hubiese conseguido. ¡Ha sido merlinizado! ¡Deprisa! Y ese es Zapatos Rojos, Cierra los Ojos. En el 01, 00, 02. ¡Zapatos Rojos, Cierra los Ojos! Y vamos a la última, que es Solo Confía en mí, Cierra los Ojos, Hazlo, Te lo Ruego. ¡Solo Confía en mí, Cierra los Ojos! ¡Cierra los Ojos! ¡Por favor, Cierra los Ojos! ¡Cierra los ojos! Y estamos listos. Ya dijo que no quiere ir a tu fiesta, cualquiera. Ya dijo que no quiere ir a tu fiesta, cualquiera. 0-1-1-46. ¡Oye, detente! Tienes la cabeza más dura que el príncipe cualquiera. Parece que estamos. ¡Wrap it out! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!